Música Liturgia de las horas, laudes, oración de la mañana, lunes de la octava de Pascua, primera semana del Salterio, 5 de abril de 2021. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierta, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerta. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios. Que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo. Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. Salmo 62, 2 al 9 El alma sedienta de Dios Antífona Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. Daniel 3, 57 al 88.56 Toda la creación alabe al Señor. Antífona. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálselo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalsado por los siglos. ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Salmo 149 Alegría de los Santos Antífona Aleluya ha resucitado el Señor tal como lo había anunciado. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, ha resucitado el Señor tal como lo había anunciado. Aleluya. Lectura breve Romanos 10, 8b al 10 La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos, porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Antífona Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico Antífona Y da prisa a decir a los discípulos ha resucitado el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y da prisa a decir a los discípulos ha resucitado el Señor aleluya preces glorifiquemos a Cristo a quien el Padre ha enaltecido dándole en herencia a todas las naciones y digámosle suplicantes por tu victoria sálvanos Señor oh Cristo que en tu victoria destruiste el poder del abismo borrando el pecado y la muerte haz que también nosotros venzamos hoy el pecado por tu victoria sálvanos Señor tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida concédenos andar hoy por la senda de una vida santa por tu victoria sálvanos Señor tú que diste vida a los muertos haciendo pasar a la humanidad entera de muerte a vida concede concede a cuantos se relacionen hoy con nosotros el don de la vida eterna por tu victoria sálvanos Señor tú que llenaste tú que llenaste de confusión a los que custodiaban tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones llena de gozo a cuantos te sirven por tu victoria sálvanos Señor terminemos terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos Señor Dios que por medio del bautismo haces crecer a tu iglesia dándole siempre nuevos hijos concede a cuantos han renacido en la fuente bautismal vivir siempre de acuerdo con la fe que profesaron por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre que tengan todos un buen día en la presencia del Señor a ir a a a Gracias por ver el video.